Con una fuerte decisión política de hacer lo posible y realidad para los 2.200 habitantes de la localidad de Arrufó, hoy se pone en marcha una obra de saneamiento, hoy se pone en marcha una obra de salud, hoy se pone en marcha calidad de vida para los arrufeños. La verdad que un día muy histórico para Arrufó. Venimos a dar un paso del que habíamos comenzado al comienzo de la gestión. Al comienzo de la gestión habíamos solicitado una cotización para ver cuánto nos costaba llevar adelante esta obra de cloacas. En ese momento no la podíamos afrontar por cuestiones económicas, fuimos ahorrando, hasta que en el 2015 firmamos contrato con la consultora, comienzan a hacer toda la obra, todo el relevamiento del proyecto, y en el 2016 lo presentamos en provincia y en el Enosa. Estaba la posibilidad que consiguiendo los recursos, consiguiendo el presupuesto, se podía llevar adelante esta obra. Así que hoy estamos aquí, han cumplido con su palabra de llevar adelante esta obra, así que les agradecemos muchísimo a todos los arrufeños. Esto implica un antes y un después para todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!